Bien, nos encontramos aquí haciendo entrevistas, MBM Deportes, siempre pendiente. Bueno, ¿qué nos puedes...? Creo que te gusta el fútbol, dominas muy bien la esférica, la pelota. Oye, pero la pregunta es, ¿qué opinas de la llegada de Ricardo Lavolpe a la América? Estuvo muy bien el fichaje. ¿Te gustó? Sí, pues sí, porque Nacho Brice era... así que no iba con el América. Perfecto, y ¿cuál es tu marcador para este fin de semana en el Clásico Pumas América? 3-0 Pumas. 3-0 Pumas, gana Pumas. Oye, ¿te equipo favorito? Cruz Azul. Cruz Azul, oye, rapidito, dinos, ¿qué opinas de Tomás Boyce? ¿Se va o se queda? Pues se vayan, ¿no? Y todos los jugadores. Bueno, pues estamos aquí con estas señoritas que les agrada el fútbol. Bueno, tengo a tres que les gusta el fútbol y a una que les gusta otro deporte. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Cruz Azul, oye, ¿qué opinas de la llegada de Ricardo Lavolpe, director técnico ahora de la América? ¿Qué opinas? Pues que le vaya muy bien, ¿no? Yo supongo. Perfecto, ¿y ustedes qué opinan? Pues que triunfes. ¿Y tenemos qué opinas? Que ojalá no fracases de nuevo. Ella sí sabe, es correcto, tienes toda la razón. Ricardo Lavolpe ya había llegado con la América y bueno, fracasó. El matrimonio duró muy poquito, pero ahora esperemos que le vaya mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, que vaya otra vez. Eso, Homero. ¿Y tenemos qué deporte es el que te gusta? El básquetbol. ¿Básquetbol? ¿Y qué nos puedes hablar del básquetbol? Pues que es un deporte muy bueno, ayudar, pero bueno, hay que hacer todo eso. Eso, Homero. Oye, ¿qué equipo favorito del fútbol mexicano? Pumas. ¿Pumas? Guadalajara. ¿Guadalajara? Pumas. ¿Pumas? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué resultado para este fin de semana entre Pumas América? ¿Qué va a ganar? Pumas. ¿Cuánto? 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 2-3. 3-2. 3-2. Pumas, 3. 3 Pumas y 2 América. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Continuamos en esta cápsula para todos ustedes. MVM Deportes.